Hola, ¿qué tal queridos estudiantes? ¿Cómo están ustedes? Aquí el profe Brandán en una nueva clase de informática. Y esta vez dejamos un poquito de lado los videos de programación, tanto para niños como para adultos o adolescentes, para poder encarar básicamente a ustedes, a los profes, a los maestros. Vamos en este caso a hacer una seguidilla de videos en las cuales te vamos a ir presentando cómo poder trabajar con distintas plataformas multimediales, desde Sky, YouTube TV, Gypsy, Classroom, Meet, y cualquiera de esas plataformas que te va a permitir comunicarte con tus estudiantes y poder manejar estas clases virtuales en estos momentos tan difíciles de pandemia. Así que te voy a ir dando, regalando una serie de videos, los cuales no van a ser muy, muy largos, para que puedas seguir paso a paso y poder sacar justamente el provecho de lo que vos estás buscando en este momento. En este caso vamos a arrancar desde lo más sencillo a lo medio y a lo más alto de las distintas configuraciones que podemos realizar en los distintos tipos de plataformas mencionados anteriormente. En esta oportunidad lo que vamos a hacer es crear una reunión tan simple como esto, tan sencillo como esto, vamos a crear una reunión en Zoom. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, muy fácil, mira, seguime. Vamos a activar la opción para poder compartir pantalla. En este caso vamos a verificar que nuestro banner esté funcionando. El banner que te va a decir, por ejemplo, aquí que estamos trabajando con distintas opciones, por ejemplo, de la opción de programación. Si vos no visitaste nuestro canal, te sugiero que lo hagas, que vayas directamente a nuestro canal desde, puede ser desde YouTube o puede ser desde Google. Pongas Profe Sergio Brandam y directamente te va a llevar a nuestro canal, ¿sí? En el cual, bueno, vas a encontrar seguramente un montón de videos y vos puedas seguirnos atentamente poniéndole algún like, ¿sí? Si te gustan los videos, compartirlo, compartir el canal, porque de esa manera nos estás ayudando a crecer. Entonces, decíamos, vamos a compartir pantalla. Vamos a ver la opción donde dice presentar pantalla ahora y toda la pantalla. Luego que hicimos clic en ese ícono de toda la pantalla, tenemos esta opción que dice compartir toda la pantalla. Seleccionamos y vamos a la opción donde dice compartir. Ahora, en luego de instantes, va a aparecer la opción para que podamos compartir nuestra pantalla. Y al minimizarla, vamos a ver el escritorio que nos aparece. Ahí estamos. Este es el modo de transmisión que estamos utilizando, que en este caso es el OBS, que, bueno, luego se vienen unas clases justamente del OBS, cómo realizar tus streaming de forma profesional. Pero no es el caso. Ahora viene Zoom en el cual nosotros te vamos a enseñar aquí a poder crear, obviamente, una reunión. ¿Cómo es esto? Esta es la pantalla principal del Zoom que habíamos dicho anteriormente que vamos a hacer. Y vamos a la opción donde dice Agendar. Aquí en Agendar te va a pedir el nombre, ¿sí? Que vos vas a utilizar. Por ejemplo, podés ponerle Zoom de Sergio Brandam para primer año. Sí, en este caso vos le podés poner el tema, el motivo de la reunión o lo que vos quieras, ¿verdad? Después acá el inicio. ¿Cuándo va a ser la reunión? Bueno, la reunión va a ser mañana, día 21. ¿A qué hora va a ser la reunión? Bueno, la reunión vamos a hacerla a las 10 y 25. Tenemos el horario. Vamos a buscar un horario estipulado. Por ejemplo, 10 y cuarto. Podemos largar 10 y cuarto la reunión porque 10 y media básicamente estaría pasando. Entonces vamos a poner el horario 10 y 15. 10 y cuarto. Algunos seteos que vos, por ejemplo, podés utilizar es esto. Mirá, una clave personal que vos le quieras especificar o, bueno, generarla automáticamente. La dejamos ahí como está. Y aquí esto es importante. En la parte de video le vas a decir que tenga la opción encendida, tanto el hospedador, o sea, nosotros, como los participantes. Que cada vez que ingresen, ingresen con la cámara encendida y no apagada. Después en calendario podemos utilizar el calendario de Google, el de Outlook u otro calendario. En este caso lo dejamos como predeterminado el calendario de Google. Y en opciones avanzadas tenés la posibilidad de setear, por ejemplo, permitir a los participantes que se unan en cualquier momento. ¿Sí? Podemos silenciar a todos los participantes a entrar o grabar una reunión de forma completamente normal. En este caso, como a mí me gusta saludarlos, no voy, y tener obviamente una respuesta de parte de ellos, no voy a silenciarlos y voy a permitir que todos los participantes se unan en cualquier momento. Sería básicamente que ellos no me pidan permiso para poder acceder. Cosa que te diría que esta opción no la apliques porque básicamente estaría bueno por una cuestión de seguridad que vos puedas chequear quién es el que está tratando de ingresar a tu sala. Por lo tanto, hacemos un clic en guardar y automáticamente se va a generar, ahora vas a ver, cuando nos vayamos a reuniones, todas las reuniones que tengamos disponibles. En este caso tengo una ya programada para las 9 de la mañana y la otra para las 10 y 4. Bien, continuamos ahora, por ejemplo, si vos querés modificar algún dato, te vas directamente a la opción donde dice editar. Y en editar se abre el chequeo y vos, por ejemplo, podés automáticamente editar cualquiera de las partes del seteo que configuraste anteriormente. Como no lo vamos a hacer, lo cerramos y automáticamente tenemos la posibilidad de eliminarla en el caso de que no quieras ya esa reunión. Pero acá lo importante de esto es esto. Mira, vas a la opción donde dice copiar invitación y lo que va a generarse es todo, todo el seteo de esta, digamos, de esta configuración que hicimos anteriormente para después poderla pasar a nuestros alumnos. Que es lo que vamos a hacer ahora, obviamente, en donde la vamos a tirar directamente, la vamos a enviar directamente bajo la plataforma Classroom. Por lo tanto, aquí yo ya tengo elaborado una pequeña notita, sí, que dice buenas noches, queridos estudiantes. Bueno, les paso al link de la clase de informática para el día de mañana, los espero. Y aquí con control de corta automáticamente, fíjate que estoy pegando todos los datos de esa reunión. En este caso, la reunión habíamos dicho que está configurada justamente para el horario que habíamos especificado, sí, el horario de las 10 de la mañana, 10 y cuarto. En este caso, que va a ir para primer año. Entonces, todo este dato, sí, es lo que nosotros vamos a copiar. Seleccionamos todo y copiar, sí, si no te enseño una tecla rápida a presionar control E, se selecciona todo. Y con control C, automáticamente tenemos todo esto copiados al portapapeles. Bien, una vez que ya nosotros tenemos esto, lo que tenemos que hacer es, como nosotros ya copiamos en memoria, dirigir todo eso al Classroom y ahí en el Classroom vamos inmediatamente a poder pegar esa opción que acabamos de copiar en memoria. Por lo tanto, vamos a entrar aquí en, por ejemplo, Google. Vamos a acceder a Google y cuando accedimos a Google, como estamos con mi cuenta personal, voy a ir a los nueve puntitos que es donde se encuentran todas las apps o todas las aplicaciones y voy a ir básicamente a esta que dice Classroom, que es justamente a donde se encuentran todos los Classroom que ya están generados, ya están creados, que después te voy a mostrar básicamente cómo crear cada una de estas salas o reuniones o como quieras llamarles, para que vos puedas justamente dejar tus actividades, para poder justamente comunicarte con tus alumnos a través del muro y demás, que también en otros videos vamos a aplicar detalladamente, ¿verdad? Vamos a ir entonces, en este caso habíamos dicho que tenemos que dejar el link en primer año, ¿sí? Tenemos primero todos estos años son los que nosotros vamos a trabajar, básicamente después te voy a enseñar cómo crearlos. Estos pertenecen a una escuela, ¿sí? Los que dicen aquí Cristo Rey y estos pertenecen a otra escuela que son justamente los de Alto de la Ferrer, que obviamente este video está dedicado para ellos. Hacemos un clic en primer año, ¿sí? Vamos a verificar que sea primer año el que nosotros tengamos y aquí tenemos, en la parte de novedades, tenemos justamente el tablón que al hacer un clic aquí, automáticamente me va a permitir pegar, ¿sí? Y con control B corta, saco del portapapeles y tengo directamente la notita pegada con el link que ellos van a utilizar. En este caso, por ejemplo, mira, haces un clic acá, vos podés esa misma nota tirarlas a otro, en este caso a otros cursos, pero como en este caso vamos a trabajar solamente con un curso, obviamente va a estar tirado, en este caso, el curso que corresponda. Esto en el caso de que vos quieras enviar una notificación, por ejemplo, a varios cursos, en lugar de hacerlo uno por uno, podés ir chequeando estos checkbox para enviar esa misma nota a otros cursos de forma completamente automática. En este caso, como es solamente para primer año, lo podés hacer desde aquí y desde acá, por ejemplo, podés especificar a los alumnos que en este caso pertenezcan a ese grupo. En este caso, este curso está por default completo y ya directamente están tildados todos, 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 todos los cursos, o en este caso todos los alumnos que pertenecen a ese curso, en este caso a primer año. Ok, bueno, una vez que ya tenemos eso, automáticamente ponemos publicar y esa publicación de forma completamente automática, sí, fue a parar a todos los, en este caso, alumnos de ese curso. Para hacerlo más entretenido y más personalizado y más power, como dice el profe Brandán, estaría bueno también que no solamente le llegue ahora, que de hecho ya le ha llegado a ellos, de forma completamente automática al muro, en este caso al tablón, por decirlo así, de su, digamos, de su plataforma, estaría bueno también que a ellos le llegue, de su classroom queríamos decir, y que le llegue también, pero de forma personal, a su correo. Entonces, para hacer eso, ¿cómo lo hacemos? Venimos acá a donde vamos a la opción donde dice persona, y dentro de persona, fíjate, aparecen obviamente los responsables o los administradores de ese grupo, pero aquí, en la parte donde dice alumnos, tenemos una opción que está destilizada, acciones, que si queremos activarlas, directamente vamos a este checkbox, seleccionamos, ¿ves? Y automáticamente, fíjate, podemos ir a la opción donde dice correo electrónico. Fíjate ahora que se van a juntar todos los correos electrónicos de todos los estudiantes que se han incorporado a esa, o que han dado su clave, ¿sí? Para poder pertenecer, en este caso, a esta clase. Fíjate que automáticamente están todos los correos electrónicos de todos los alumnos que se han registrado nuevamente, lo volverá a pedir a esa clase. Entonces, aquí lo que voy a hacer, botón derecho, pegar, se pega lo que habíamos dicho, y como referencia en asunto, podemos poner reunión de Zoom programada. Programada. Entonces, control-C y en asunto, control-V corta. En este caso, ¿sí? Para el día de mañana, por ejemplo, podemos agregarle en el asunto, hacemos un clic aquí, seleccionamos control-C y aquí ponemos control-V corta. Entonces, ¿cómo quedaría el asunto para ellos? Quedaría decir reunión de Zoom programada para el día de mañana, ¿sí? Entonces, lo único que necesitamos hacer ahora es hacer un clic en el botón enviar. Y automáticamente se ha enviado el correo electrónico con este mensaje a todos los estudiantes perteneciendo a ese grupo, pertenecientes a ese grupo, en este caso, al grupo de primer año. Fíjate que lo está enviando. Se tarda un poquito, se toma su tiempito. ¿Por qué? Porque básicamente lo está enviando a cada uno de los correos. Y aparte, como notarás, tenemos un montón de programas abiertos en este lugar. Y por eso también, básicamente, estaríamos tardando un poquito. Una vez que eso ya está aplicado, aquí abajo va a aparecer el mensaje como enviado. Acá está diciendo enviando, ¿sí? Quiere decir que todavía no está enviado por completo. Fíjate que está la opción de cargar. Y, bueno, cuando todo esté completo, ya tendríamos la posibilidad de tener el correo enviado a todos los alumnos que pertenecen, nuevamente vuelvo a repetir, al grupo de primer año del Instituto Educativo Altos de la Ferranos. Vamos a dejar de compartir pantalla. Y sin más que decirte, espero que te haya gustado esta clase que básicamente van a ser, vuelvo a repetir, una seguidilla de videos en las cuales te podemos presentar en forma resumida cómo hacer determinadas tareas para ayudarte a vos docente, a vos profe, a vos seño, a poder realizar tus tareas virtuales, ¿sí? De una mejor manera, de una manera más práctica o simplemente para repasarlos o trabajar con determinadas herramientas que por ahí no conozcas y te sirvan para el desempeño de tus actividades laborales. Así que, sin más que decirte, lo único que te pido es que te suscribas al canal para que cada vez sigamos más y esta comunidad del Profe Brandán siga creciendo para poder entregarte videos de calidad. Sin más nada que decirte, deseo que pases un muy buen término de día y una buena jornada para el día de mañana. Simplemente te digo chau chau, te espero en el canal, nos vemos pronto. Chau 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 chau. Chau.